¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que estoy súper feliz y súper contenta porque hoy estoy acompañada de mi padre. ¡Hola! Y hoy les voy a enseñar a hacer slime. ¡Así que vamos! A ver, ¿tú qué crees que es lo primero que tienes que echar? Ni idea. La cola, así que échala. ¿Tú habéis saltado hasta dónde? No, tú echas lo que quieras. Depende de cómo quieras que esté el tamaño de tu slime. Vale. ¿Ya? Voy a tomar. Ok. ¡Hala! Es que me ha dejado la bocilla. Vale. A ver, me vamos a quitar esto para que los silvestres lo vean. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Nunca he hecho slime. Nunca. Pero si has visto mis vídeos. Sí. Así que tienes que saber. Pero no es lo mismo. Ahora, ¿qué color quieres? El amarillo. ¿Qué color favorito de Raquel? Que está ahí atrás. Saluda a Raquel. ¡Hola Raquel! ¿Qué? Yo... El azul. Muy bien. Así que... ¿Y ahora qué? Lo echamos. Está chupado. Si escucháis sonridos son los gatitos, ¿ok? El tema es abierto. Ah, que no está abierto ninguno. El mío, sí. Ahora... ¿Un poquito de agua más? Lo que quieras. Ahí va, vale. Vale, y ahora pues removemos. ¿A qué es fácil? Esto es súper fácil. Es súper fácil. En los líos que me metes Silvia. Sí. Like porque estoy bien padre, ¿eh? Porque lo he convencido. Ok, ya, ¿no? Sí. Y pues ahora Con esto ten cuidado que es el activador Y tienes que echar poco a poco El bicarbonato y el líquido de lentillas Como le eches de golpe Y encima muchísimo Un poquito de esto Un poquito Un poquito Un huevo, ¿no? Así le echo yo Para que sea poquito Bueno, pero Te estoy enseñando Así que Bueno, sí, yo creo que está bien Y ahora líquido de lentillas Eso ya Tampoco no te pase Ahora a lo mejor le tendrás que echar más Pero mejor poquito a poco Que todo de golpe Porque si no, la puedes liar Bueno, esto ya tiene ya ¡Eh! Un monstruo A ver, a ver Mira el mío ¡Hala! Te está saliendo mejor que a mí Espera, espera, espera Al final Te has picado, te has picado conmigo Ahí Espera ¡Eh! Ahora sí, ahora sí Me faltaba mi carnaval Mira, 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 mira Tienes que echar más líquido, ¿eh? ¿Más? ¿Esto? Como lo toques ahora Te vas a manchar un montón A los servistas les va a gustar más el mío Sí, sí, sí Seguro Vamos a dejar una encuesta Y al final del vídeo Cuando lo hayáis visto Votáis a quién le ha salido mejor Te está saliendo Yo me creía que iba a ser super fake No haces fake, no Tienes poca fake tu padre ¿A que sí? Ahora, yo ya me voy a remangar Y me voy a echar un líquido de lentillas en las manos ¿Sí? Sí ¿A que estás ahí? Sí Y ahora esto Y ahora lo amasas Esta es la parte de manchearse un poco Qué bien La que es muy divertida Así nos amasa A ver, así, mira Así estirándole y volviendo Estirándole y volviendo Así, así Qué gracioso, qué gracioso Mira Bueno, así es fake Bueno, bueno, espérate Que todavía hace falta amasar más Uy Sí Está viendo Espera, espérate Te voy a ayudar A mí todavía me hace falta amasar más Pero bueno Después amasó Espera, ¿te vas a mucho? Mira A ver Sí, sí, sí Más o menos Tiene que ir amasando A ver Tú amasas una parte y yo otra Mira Así, mira Así Estirando y volviendo Estirando y volviendo Hola Mira Estirando Y volviendo Estirando y volviendo Eeeh Y al final A mí me gusta Es que A Lesslie le gusta a todo el mundo A ver Así Uy Sí que está un poco pegajoso Vale Espérate Que te está llenando No te ríes, mire No, no, no Que no vuelvo Es algo más Like si queréis Que haga más vídeos conmigo A ver Creo que sí, ¿no? Ya te ha salido Más o menos Enseñaselo a los silvistas Sí, ha salido Salido No ha sido fail Y ahora Aparte de enseñarte A hacer slime Voy a intentar enseñarte A hacer pompas 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 Mira Tú fíjate A ver si me sale a mí Primero A ver Esto es más complicadito ¿Eh? ¿Toda manera? Más o menos Así Uf A ver Intentar hacer Mira Haces así Mírate Pomp No No A ver, mira ¿Cómo es? Tienes que dejar caer un poquito Y después ya A morir Poco a poco Uy Bueno, es que tu slime Está guay Pero para hacer pompas No vale Sin vista No vale para hacer pompas Intentadlo hacer con el mío Y yo lo intento hacer Ábrelo, ábrelo Ábrelo, ábrelo Tienes que abrirlo así Dejar caer Dejar caer Y ahora Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Espera, intentalo una vez más La última Ahí Un poco caer Estira, espera, espera Espera, espera Y haces Bueno, bueno Poquito Poquito, poquito Poquito Poco a poco Es la primera vez Ahora Ya verás que al final Te va a gustar el slime Escucha Qué gracioso Sí, qué gracioso Toma ya ¿Qué nota le das a tu slime? Un once Primero La primera vez No Un seis Pues yo No sé Dale tu nota al mío Un ocho y medio Es que me la han echado de amarillo Me la han echado de amarillo Bueno, es uno y medio Bueno, mis servistas Espero que os haya gustado este vídeo Like si queréis más vídeos Con mi padre Y Suscribiros Dadle a like Y besitos Y llegó la hora De los saluditos del día Un saludo para fan.493 Otro para ho.peline Y por último Adrigión bajo 4107 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!